Fue un día realmente agotador, ese Esegua-sensei no tiene piedad, no siento mis piernas, ay aquí están ya, ay ya no puedo más Aún usando todo mi quirk, estoy agotado, dime que a ti no te duele algo, el entrenamiento estuvo brutal Eres tan fuerte y tan valiente en verdad, como no estas cansada Necesito un vaso de agua En serio, en serio, en serio, te había dicho lo linda que eres Ya, ya sé que no va al caso, pero... Es que mírate, sí, llámame pervertido si quieres, pero cubierta de sudor, con esa playera ajustada que hace que se vea tus... Ya sabes, y pues tu cabello es tan lindo Ay, no puedo evitarlo, no puedo dejar de verte Eres mi persona favorita ¿En serio conoces la canción? Yo me la sé de memoria, pero no recuerdo qué tanto Déjame pensar, déjame pensar ¿Quieres que te la cante? Ay, eres tan linda Espera, ¿qué? ¿Quieres que nos demos un baño juntos? Pero, eh... Los vestidores están... Separados Está... Ya sabes, el vestidor de los hombres y el vestidor de las mujeres Y por tanto los baños también están separados ¿Cómo se supone que tomaremos un baño juntos? ¿Qué? ¿Quieres que... Nos... ¿Quieres que esperemos a que todos tomen su baño y se vean a sus alcobas para nosotros entrar y... ¿What? Tienes unas ideas muy interesantes Y me gusta Por supuesto, yo no tengo problema por hacerlo Nunca fui muy rebelde como Bakugo, pero... Me gusta la idea de probar cosas nuevas Ay, eres tan adorable ¿Quieres atarte el cabello? Yo puedo ayudarte Espera un segundo Listo ¿No lo apreté mucho? Ay, te ves linda con el cabello recogido También con el cabello suelto Te ves linda Te pongas lo que te pongas ¿Te había dicho que me gusta mucho la falda corta que usas? Ay ¿Qué? Ya, ya, tal vez soy un pervertido, pero en serio me gusta como vistes Me gustas todo tú Tal vez sería un momento oportuno para repetirlo ¿Eres mi persona favorita? Así es Es lo que eres ¿Qué quieres que te diga? Desde el día en que te conocí supe como que ya te conocía un minuto Todo fue suficiente Y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me huele a la mente simplemente Pero siempre estás presente Aunque no pueda verte Qué locura, casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Y tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero, te quiero Y siempre así será Ya, hay mucha más canción Pero ya no la voy a cantar Vamos, 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 vamos Quiero Tenemos que ir a un lugar En donde nadie pueda hablar nuestro sudo A esperar Y después cuando todos hayan tomado un baño Y se hayan ido a sus habitaciones Tú y yo iremos a darnos una ducha juntos Qué coste que fue tu idea, eh Si nos atrapan voy a echarte la culpa Bueno Bueno Uy ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Bueno Bueno